Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte, ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Mi casa nueva muy distinta a las botellas Mi casa nueva muy distinta a las botellas A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi penor Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi penor Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Mi hay del amor Temor Te llorar Li de laptic Perndil Te llorar Eseger Te rande Te llorar Te llorar Te llorar A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque ella no la quería Y con otra iba a casarse, no más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza, la maestra de la escuela La última vez se vieron, ella lo mandó llamar Cariño del alma mía, tú no te puedes casar No decías que me amaba, que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto, que pensará mi familia No puedes abandonarme, después que te di mi vida No digas que no me quieres, como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada, y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros Luego se mató Luego se mató Laurita Ahí no va mis amigos Otro de los éxitos permanentes de invasores Un grito al que se serva esta ropa Tú naciste para mí Y yo nací para ti Como el gabón de cadena Para unirnos entre sí Qué cadenas tan hermosas Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslavón por eslavón Con que nacer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas 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 ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! Unidos como cadenas, eslavo por eslavo Con qué placer te comparto Este por el corazón Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como cadenas, eslavo por eslavo Gracias Gracias mis amigos No olvides que por lejos que te vayas, no sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte, yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda querer profundamente, ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido, y que nunca la dejes de adorar Te prometo, que ya nunca la dejamos Donde quiera, que de irla hay de llevar Lo sufres no ha de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día, tú bien sabes que algún día la he de encontrar Y si ella nos quiere todavía, ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido, y que nunca la dejes de adorar Te prometo, que ya nunca la dejamos Donde quiera, que de irla hay de llevar Cuánto valgo para ti, no sé qué contestarás Está llena de mentiras, que te escurre vanidad No se acabará mi vida, no me cortaré las penas No llores, no hagas escenas, vete si es lo que deseas Y que gané, mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas, siempre curando una herida Y a mí, que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones, mutilaste mis pasiones Te di, lo que tú sabes, no hallarás con nadie Todo mi amor fue buen amante Y si un día regresas, será demasiado tarde No se acabará mi vida, no me cortaré las penas No llores, no hagas escenas, vete si es lo que deseas Y que gané, mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas, siempre curando una herida Y a mí, que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones, mutilaste mis pasiones Te di, lo que tú sabes, no hallarás con nadie Todo mi amor fue buen amante Y si un día regresas, será demasiado tarde Música En el retén de La Loma estaban cien federales Preguntando por Pedrito, también por Fablino Burgos Pero andaban despistados, le preguntaban a un mudo La B7 es la consigna, de agentes y de soldados Ese león ya crió melena, van a tener que matarlo No mal no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo, hubo una concentración También pusieron retenes, por todita la nación Lo cierto es que los transportes, Pedrito nos regaló Le mandaron dos agentes, que le pidieran dinero Veinte millones de pesos, era el precio de su cuero Pero como era camuco, lo tomaron prisionero Junto con dos compañeros, además dos señoritas Los llevaron a la Y, era la última cita Ahí los acribillaron, junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable, no rola tanto dinero Y unos agentes traidores, ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara, no duerme de puro miedo Adiós señor comandante, aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante, ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal, ahora atoré las avispas Mis armas no las entrego, van a quedar en el cerro Yo no me fío de esa gente, que la deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra, vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos, del valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno, mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con el dolor La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La recuerdo con el dolor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Y yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar La recuerdo con el dolor Ya no sufras Ni te andes atormentando Sé que extrañas sus latidos igual Extraño yo su cariño Y jamás nadie podrá superarlo No se esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos Y así donde ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total Ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Y va llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son épicas para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón No se esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos Y así donde ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total No nos culpemos total Ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Y va llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son épicas para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Te mentiría si te digo Que tu llanto me conmueve el alma Que te perdono todo el daño que me hiciste Y no te guardo algún rencor Te mentiría si te digo Que perdono cada herida que me hiciste Que no dolió cuando te fuiste Y que tu adiós no me importó Que le pedí al cielo tantas veces Que te fuera bien Que tantas noches te lloré Que suplicaba que volvieras Pero al contrario No sabes que feliz me siento De ver que ahora estás sufriendo De ver que se te quema el alma Y que me está doliendo Ya no te amo No siento lástima al mirarte Gracias a Dios logré olvidarte Logré arrancarte de mi alma Y de mi pensamiento Ya no te amo Sanaron todas mis heridas Logré arrancarte de mi vida No vives ya en mi corazón Te mentiría si te digo Que perdono cada herida que me hiciste Que no dolió cuando te fuiste Y que tu adiós no me importó Que le pedí al cielo tantas veces Que te fuera bien Que tantas noches te lloré Que suplicaba que volvieras Pero al contrario No sabes que feliz me siento De ver que ahora estás sufriendo De ver que se te quema el alma Y que me está doliendo Ya no te amo No siento lástima al mirarte Gracias a Dios logré olvidarte Logré arrancarte de mi alma Y de mi pensamiento Ya no te amo Sanaron todas mis heridas Logré arrancarte de mi vida No vives ya en mi corazón Música 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 Música